¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Carlos Valverde critica las declaraciones de Lidia Patti cuando anunció la ampliación del caso del presunto golpe de estado contra otros países. Carlos Valverde, bastante molesto, dice que las declaraciones de Lidia Patti a nombre del gobierno terminan haciendo quedar mal a Bolivia, haciendo pelear a Bolivia con otros países. Escuchemos las palabras de Carlos Valverde y luego continuamos. Patti anuncia ampliación del caso golpe contra países. Uno ha leído todo. En este mundo. Pero es todo dicho por la señora Patti. Está acusando. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, se va a ampliar a muchas personas. Muchas han financiado el golpe de estado. A todos ellos se va a ampliar. Han sido instituciones que han financiado y también han financiado de otros países. A esos que han sido cómplices se va a ampliar. Y a mí me preocupa porque la Fiscalía, con tal de seguir en el cuentito y de ser parte del cuentito del golpe, ¿están jugando con el país? ¿Vas a acusar a la Unión Europea de haber financiado el golpe? No, no, ellos. Ellos fueron ingenuos. No, no te va a aceptar la Unión Europea que le diga. Es que vos fuiste ingenua. No te va a aceptar. La Unión Europea participó de la conversación para la transición. Cuando estaba Adriana Salvatierra, cuando estaba la señora Susana Rivero y la señora Teresa Morales. ¿Vas a acusar al gobierno español de haber estado en el golpe? ¿Vas a seguir apoyando el argumento de la Iglesia Católica cuando en el año 2019 nueve veces participó la Iglesia Católica tratando de llegar a acuerdos y entendimientos y lográndolos? Y viene la señora Patty. No podían encontrar a nadie mejor que ella porque evidentemente es corajuda porque yo no me voy a dejar, yo me voy a meter a pelear con el que sea. Y si vos decís que la señora le falta preparación, ah, sos un racista. Sos un discriminador porque es mujer. No, no, no. No tiene nada que ver. Tiene que ver que no se puede, no se puede a nombre del país salir a acusar a los europeos, a la Unión Europea de haber conspirado, pues. Nos vamos a cerrar. Esta señora nos va a cerrar las puertas del mundo. Paren esta locura, arse, parala, esta locura. Vos no estás, no estás en el cargo porque, porque sos loco, más bien porque sos lerdo. Por eso estás ahí, porque te manejan. Entonces, parala la locura porque lo tuyo es lerdera. Para no decir otra cosa. Entonces, no nos haga más daño, hombre. Para el lado ya al fiscal de la ley, ya se acabó el juego, ya, ya, ya está bueno. No tienen mejor argumento. Increíble, pero ha tenido más valor. ¿Por qué no la ponen de ministra de justicia? Porque Lidia Pati está teniendo más resultado y más valor que el ministro de justicia. que salió a decir es que no pudimos enjuiciar la de responsabilidades y tuvimos que ir a armar un caso en la justicia ordinaria. Ya no nos hagan más daño, hombre, como país. No tienen derecho, se los ha elegido, no para que hagan lo que le dé la gana con este país. No está mal. De verdad que somos suertudos. ¿Podemos anticipar usted que también está entregando pruebas, evidencias, está colaborando en la investigación de Maña Lidia? ¿Contra quiénes? Eso no lo voy a decir. Eso va a estar, después van a estar conociendo hermanas. ¿Cuántas de esas autoridades más o menos va a ampliar denuncias? Eso es a todas las autoridades que han sido partícipes en ese golpe de Estado, han organizado, han financiado. Eso a ellos sí o sí se va a ampliar, se acuerda la investigación, ahora estamos en etapa de investigación. ¿Cuándo la financiación está hablando de Luis Fernando Camacho o doña Lidia? No, no ha sido eso nomás, han sido pues instituciones que han financiado, también han financiado pues de otros países, a esos, a todos los que han sido cúmplices van a estar ampliándose. ¿Ya es hora que Luis Fernando Camacho comparezcan de la justicia a doña Lidia? Así es, a todos se tiene que juzgarse la justicia, no puede ser para uno no, ya está en la denuncia, ya está también, eso en cualquier momento ya vamos a estar sabiendo las noticias. La exdiputada Lidia Patti se presentó ante la Fiscalía de La Paz para que la notifiquen de una presunta demanda en su contra. Que me han, he visto en los medios de comunicaciones, también mis hermanos, también me llaman, se te han denunciado, me informaron, yo por este aquí para que me notifiquen, eso ha venido, no me voy a escapar, ellos para intimidar, me han presentado bancada de cremos, para defender a su jefe Camacho, están haciendo estas cosas. Yo no tengo miedo, yo no he cometido ningún delito, por eso estoy aquí, voy a esperar sus decisiones de la justicia. La exdiputada menciona que estas acciones es para que retire las denuncias que presentó contra otras autoridades. El gobierno no más me puede denunciar, a mí, si he cometido delito, un diputado no me puede denunciar, es para, están utilizando, es para que retire, bien claro, con su palabra en los medios de comunicación, ha dicho, que levante ese proceso, este va a continuar, esta denuncia que estamos, demanda penal que estamos poniendo, va a continuar, dicen ellos. ¿Se va a ampliar esas investigaciones? También vamos a ampliar, tal vez a esos diputados, más vamos a ampliar. ¿Y respecto a Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Luis Fernando Camaya? También a ellos, también se vamos a ampliar, de acuerdo a las investigaciones. Esas fueron las palabras de Carlos Valverde, cuando se refiere a Lidia Patti, manifestando, que es un error, que Lidia Patti, declare, en contra de otros países, por el denominado caso, golpe de estado, renuncia de Evo Morales. Carlos Valverde, critica estas declaraciones, y pide al gobierno nacional, que pare, con las declaraciones, de Lidia Patti. También cuestionó, ¿por qué no nombraron, a Lidia Patti, como ministra de justicia? Porque hasta el momento, Lidia Patti, tiene más resultado, que el ministro de justicia, Iván Lima. Frente a sus declaraciones, frente a los procesos, que ella inició, contra Janine Añez, sus ex ministros, es por esta razón, que Carlos Valverde, manifiesta, que Lidia Patti, debería ser, ministra de justicia. ¿Qué opinan ustedes, al respecto, de las palabras, de Carlos Valverde, quien critica, las declaraciones, de Lidia Patti, cuando anunció, que se ampliarán, las acusaciones, por el caso, de golpe de estado, contra otros países. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones. ¿Creen ustedes, que Carlos Valverde, tiene razón, al cuestionar, las polémicas declaraciones, de Lidia Patti? No olviden dejarnos, sus percepciones, al respecto.